En Noticias Departamentales hablemos de los retos que el 2019 traen para el tema del ciclismo, especialmente para las deportistas de aquí del Oriente Antioqueño. Paula Patiño se prepara para un año de ensueño. Firmó con el equipo de Nairo y a finales de enero iniciará su preparación en España. Un orgullo demasiado grande y también mucha responsabilidad, ser la primera latina en el equipo y en uno de los mejores equipos del mundo, expresó la ciclista. Patiño aseguró que el respaldo de su familia ha sido vital para que esta pedalista de 21 años, nacida en la ceja Antioquia, tenga un palmarés importante en pista y ruta, además de grandes resultados obtenidos a nivel internacional como el top 15 en el tour femenino Anders en Francia. Son mi mayor motivación, por ellos seguiré dándolo mejor y agradecerles por el apoyo que me han brindado. Pagarles, conseguir triunfando y conseguir saliendo adelante, contó. Paula, quien estuvo viviendo en Suiza y corriendo en el centro mundial de la UCI, tiene un gran objetivo en la mira. Mi sueño más anhelado sería correr el Giro Osa. Es una gran carrera que de verdad me gusta muchísimo, me interesaría mucho correrla, agregó. La ciclista viajará a finales de enero a la primera concentración del equipo de Movistar en Pamplona, España, y estaré iniciando calendario en la Vuelta a la Comunidad Valenciana el 10 de febrero.